El clima, ¿cómo va a estar el clima hoy, Jill? Bueno, hoy la temperatura mejoró muchísimo en comparación a la semana pasada y este frío polar. Hoy se terminó, hoy se va el frío polar. La temperatura actual es 10 grados, una décima, la máxima para el día de hoy. 16 grados y el cielo parcialmente nublado, no hubo ciudad variable, para hoy. En un rato te voy a contar qué va a pasar el resto de la semana, porque no va a estar tan bueno. No. Te lo anticipo. Dicen que sí. Si a mí me empezaron a beber los huesos, dije, se viene a la señora. Bueno, muy bien. Perfecto.